El Asepraya de Botafogo Suites se encuentra a un kilómetro de la montaña del Pan de Azúcar y de la playa de Copacabana y ofrece conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones y habitaciones con aire acondicionado. Las habitaciones presentan una decoración impecable y disponen de televisión de pantalla, plana, baño privado, toallas y ropa de cama. Algunas están equipadas con minibar, microondas y cafetera. A cinco minutos a pie hay un supermercado y muchos locales de restauración. Además, este establecimiento se encuentra en una región bien comunicada con la red de transporte público. La estación de metro más cercana es la de Botafogo, ubicada a solo 20 metros. El Asepraya Suites usted se halla a 15 minutos en coche del Estadio de Marcana y a 3 kilómetros del aeropuerto Santos Dumont. Se puede organizar un servicio de enlace con el aeropuerto por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.